Hola, hola a todos, soy Chavitarnus y hoy estamos una vez más con la serie de Metro Las Light Reduction, el Season Pass, con las aventuras de nuestro querido Pavel. No sé cuánto va a durar el episodio, porque claro, es que no sé si dura media hora, tres cuartos, claro, prefiero a lo mejor dejar que el segundo sea un poco más corto. Muy bien, muy bien, bien, no, bien, o sea, bien, vas caminando, vas charlando, vas explicando y pum, y te caes en un agujero, lo normal. Por eso digo, ya sé que en el de las guardias arambias, hombre, que es quedó muy corto, por 20 minutitos, que es lo que debería durar más o menos. Este no sé cuánto va a durar, que dure lo que dure, y nada más. Y vamos a intentar salir de esta cloaca. ¡Oh, oh, oh! ¡Sorpresa! Agua y cableado eléctrico. No me inspira mucha confianza. Ya lo digo. Sí, ¿sabes? Es rollo... Mucha luz. ¡Mierda! ¡Au! ¡Au! ¡Ay, otro agujerito! No me vuelvo a caer, no me jodas. Voy a enchufar esto aquí y aquí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Por favor, no te caigas! Vale. Eh... Pregunto, ¿yo puedo salir, no, ahora? ¡Hola! ¡Eso será una broma, ¿no? Oye, no, en serio. ¿Cómo coño salgo de aquí? ¡Ah, vale! ¡Uy, qué susto! ¡Uf! ¡Qué susto me he pegado, tío! Porque yo pensaba ya que ya no podría salir. Bueno, no, se abren y se cierran cada X tiempo. Vale. ¡Coño, qué mareo! Venga, vamos a abrir esto. ¡Para mí! Tres, cuatro... Y esto es una charla motivacional de grupo. Un poco enfadado, ¿no? El señor aquí, ¿o qué? ¿Nadie tiene huevos? ¿Nadie? ¿Sólo hay nenazas? ¿Sí? Así que sois todos unas nenazas y os vais a estar regodeando en ello pedazo de mamones. ¡Joder! Así que... ¿Ni uno solo de vosotros tiene huevos? Ya. Solo había uno que los tenía bien puestos. ¡Gisly! ¡Era un hombre de ley! Pues si tanto querías a Gisly, ¿por qué no te casabas? ¡Venga, hijos de puta! Chicos, yo de esto me lo haría mirar. Esa furia reptilina que tienes en el cuerpo no es normal, ¿eh? Es que no sé por dónde ir, ¿eh? ¿Quién era tu novio, Kisky, o qué? ¡Joder! Mierda, que me ven. Pero, 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 pero... ¿Quién coño era Kisly? Por cierto, esta no es la voz de Rick Grimes de The Walking Dead. Bueno, ya me estoy cansando ya a mí de tanto hablar, tanto hablar. Eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado. No sé quién coño eres, pero es muy pesado. ¿Qué? ¿Puedo matar a este? ¡Oh, pues sí! ¡Ya está! Tanto Kisly, tanto Kisly, ya, puto Kisly, de los... ¡Uy! Esta no la había probado nunca, ¿eh? Un poco extraña. ¡Oh, no me gusta mucho, eh! A ver, tú Kisly, tú Kisly. Pesado eres con el puto Kisly, ya. Y que fueras tu novio, hostia. Pesado eres. Te debía dinero, ¿no? Porque si te debía dinero, entiendo entonces. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Todo un balazo en la cara. ¡Balazo en la cara! ¡Uy! Hombre, hay que reconocer que este es bueno. Lo que pasa es que es un subfugil aquí un poco extraño, un poco trambólico, ¿no? Es un poco... No sé, uy. Que antorchitas. ¡Qué bonito! ¿Esto qué era por aquí? ¡Uy! 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 ¡Chico! ¿Cuántas...? ¡Ya no! ¡Madre mía! ¡Cuántas balazos le he pegado! Hay que buscar munición a tope, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Piting! Me gusta ese sonido del piting. Aquí suena cuando disparas una bala de hierro en la cabeza de alguien. ¡Piting! Que lleva casco. ¡Piting! Vale, salta. ¡Ya! ¡Ninja! ¡Uy! Ese ninja ha sido un poco ninja regular, ¿eh? ¡Uy! Una granada. ¡Qué bonito! Por cierto, tengo una granada. Es verdad, no me acordaba. A ver, ¿por dónde se pasa? Estoy mirando. Por aquí. A lo mejor saltando, ¿no? Supongo. ¡Ya! Buena. Chaval. ¡Qué ninja estoy hecho! Estoy hecho un ninja de cojones. Un ninja de cuidado. Vale. Una. Dos. ¡Ya! Vale. Una. Dos. ¡Ya! Vamos a hacer aquí parkour. ¿Quién iba a decir que me...? ¡Eh! ¡Eh! Tú, que tienes munición. Joder, se ha huevado también el cabrón este. Vale. Pues ya está. Esto está limpio ya. Vamos a seguir, ¿no? Eh... Eh... ¡Oh! Hay un muro invisible. No, no hay un muro invisible. Pero no me deja pasar por aquí. Así que daremos por hecho de que el único paso que hay para salir de esta puta potilga que es aquí. Eh... ¡Uh! Una caja fuerte. Vale. Vale. Puerta. No hay cerrojo. No se puede abrir. No hay manivela. No se puede abrir. Esto es fácil. No. Manivela. No abrir. No tiene mucho misterio. Por arriba. Bien munición. Bien munición. Mal munición. ¡Uy! A este no lo he matado yo, eh. Me acordaría. O no. Vale. Encuentra el vagón que va a la línea roja. Vale. ¿Aquí nos vamos a liar a tiros o qué? Madre mía. Tengo recuerdos de este lugar. Vale. Esco. ¿Eh? Eso. Lo siento, tío. Has visto a nuestro percusionista. Los chicos le dijeron que si fuera hace unos minutos. No ha visto a nadie. Te toca. Creo que es el que está ahí detrás, eh. Por cierto, mola como jugáis a las cartas. Ahí rollo... Los tiráis y desaparecen en el bidón. No lo había jugado este. Es curioso. El juego de tirar cartas en los bidones. Madre mía. ¿Eh? ¿Cuántos dimon hay? Vaya, aquí todo el mundo lee libros de Metro 2033. Me gusta este bar. Bien. Eso, ¿dónde está todo el mundo? Haciendo cosas. Madre mía, qué gílida. Vámonos. ¿Qué? ¿Entramos? No. Madre mía, ¿qué es esto? Qué bacanal. Qué locura. Vincendiarias. Que vean la luz. Qué susto me has dado. Venga, vamos a seguir. Cinco balas. Eres una atimadora. Pero bueno, vamos a darle. Mira en la bola. Veo el pasado que el fútbol ve un largo camino y una visión importante. Se comió una bala justo al principio. Veo todo un viento fuerte y un lugar. Veo problemas. Un amigo inéspero. Y no me suscuras. que mal rollo pero es que vuelvo a decirlo eso es el pasado ha visto el futuro entonces que te pides mola la rata vale entonces que ya aquí oh no me digas que he acabado hola que tal soy nadie joder ha acabado que puta mierda 12 minutos me ha quedado más corto que lo de la lo de la corrida de araña o sea entonces los capítulos duran unos 40 minutos más o menos porque si en el otro grabamos 30 y algo y aquí nos ha hemos tardado no sé unos 12 minutos más dura más o menos 40 minutos hombre está bien porque ves historia pero hombre no sé se ha quedado un poco corto es una lástima bueno en fin perdonad que haya sido cortito este episodio espero que os haya gustado queréis que me debería haber metido en el donde había las chicas mejor no espero que os haya gustado y si os podéis dejar un like siempre ayuda suscribíos al canal para seguir con la serie bueno con las aventuras que os digo de Pavel de Pavel ya no de Khan y de Ana y nada más espero que os haya gustado una vez más siento que haya sido tan corto esperemos que los otros sean un poco más nivelados nos vemos en la próxima chao hola a todos bueno como digamos el capítulo de Pavel ha quedado un poquito más cortito de lo que tenía la verdad que tenía previsto digo hombre no les voy a dejar con 13 minutos de vídeo para nada acabo de poner el pack de desarrollador se llama para probarlo y bueno lo único que es que te está subiendo el ascensor te abres y te quedas aquí acabo de abrir eso el museo y el campo de tiro hay este tío o esta mujer hola bueno pues nada coño que ruido coño señora o señor tiene pecho así que supongo señora pero tiene una cara muy fea a lo mejor es un señor un maletín a ver vamos a hacer coño en serio esto me ha dado más miedo que muchas escenas del juego o una escoba que medio venga nos atrevemos a otra vuelta venga va una dos tres coño detrás de mi estamos graciosos y ahora si damos la vuelta al revés coño vale vámonos esto me está dando mal rollo y aquí me vas a seguir porque si me vas a seguir vamos a tener un problema tú y yo hija de puta yo paso ya no es que no 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 quiero ni hablar tenemos aquí coño estos deben ser las fotos de los programadores vaya que animafisos que tienen ah un unicornio verde weee supongo que esto debe ser Moscú puede ser no no tengo ni idea una foto voy a decir de Linen pero debe ser el director del CEO de de forgame o algo así tenemos más por aquí eh joder cuadros por así decirlo y esto digamos que es el metro el metro digamos es el el museo el metro muy bien chavi tenemos en los merodeadores las gambas si le damos las gambas son eso son eso son eso si le damos tenemos el movimiento veis tenemos y la animación miau vale 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 tenemos este que era muy feo que era un miniboss estos son los 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 espartanos que pasa espartano por aquí para girar uy me he equivocado coño las pelotas tenemos diré que por el la bufanda roja serán los los rojos diría por la cara de mala leche que estos son los fascistas si tienen pinta de ser los fascistas tenemos una mujer que por alguna razón está aquí hola tu mujer no pose tal pose esta de media cadera que le llamo yo pose imposible porque así no te puedes poner es súper difícil y te quedas quieta muy bien pues vale pues nada súper súper interesante ah tenemos a can tenemos a oh nunca me acuerdo de tu nombre hijo de puta como te llamas no me acuerdo ya va ulman me acuerdo cuando dice ya basta ulman ulman tenemos a miller o melnik este debe ser el jefe del rey supongo que el líder este es el de los rusos tenemos al camarada secretario ese tenemos aquí a pavel tenemos aquí otro rojo tenemos aquí los putos nosalis me mires con esos ojazos que no sé que hacer aquí las putas arañitas o los escorpiones coño ah este es el el boss no era ese este es el boss aquí tenemos la mamagosa grande cojones un demonio vamos a agarrar al demonio movimientos ah no esto es por girar este movimiento vuelas vuelas más te paras ruges y cae sin picado para atacar muy bien no me intriga más me tiene todo intrigado esta me tiene todo intrigado por el cartel ese de ahí lo veis verdad no son unos pervertidos los espérate que a lo mejor ni de coña voy a entrar aquí porque me vuelo lo que es y yo paso de que el canal se convierte en otra cosa vamos a salir de aquí vamos a ver a nuestra amiga venga venga va otra vez hostia que susto me ha dado voy a entrar aquí coño me voy me voy no no vamos aquí que esto es para un campo de por el juego que susto me voy a pegar ay dios que idiota vale campo de tiro es para probar las armas veis aquí las tenéis todas tenemos todas las armas al final las probamos todas excepto no déjame coger no quiero probar la helsing no probé la helsing déjame probar la helsing a ver escopeta y a ver si cojo esta vale aquí no probé la helsing así que vamos a probarla así que la probamos creo que en la primera con la helsing hay un logro que es que se puede matar desafío 1 bueno vamos a probar el desafío 1 pero con la helsing no es una tontería como la copa de un pino pero bueno vale madre mía tienes que tener en cuenta de que tardas un poco en además se hace disparo de parábola ¿me habéis fijado? me queda sin munición a ver esto era una mierda de a ver me he pillado la peor arma que se podía pillar ¿he pillado munición? sí vale madre mía 29 28 a ver dime que no joder nada esto ha sido de prueba pero bueno no no sé estoy disparando así un poco a la babala oh que 9 9 de 25 con esta arma pues el desafío una mierda pero ahora vamos a coger otra cosa que esta tampoco la probamos esta arma estaba en el metro 2033 el primero estaba de de especial estaba de de arma especial si cogéis la edición especial que bueno era simplemente unas litografías y vale ah vale madre mía claro esto es una escopeta podemos cambiar el desafío no me gusta este no podemos cambiar el desafío tenemos que esperar no se puede apuntar se dan dos balazas esta arma no me gusta vamos a ver madre mía el francotirador vaya puntería hay que hay que es que hay que calcular bien por lo que veo vale a esta le he dado hostia hay que hago un puto retrasado bueno que soy no pero dame algo dame algo esta no la probamos tampoco ¿verdad? vamos a probarla ya que estamos vamos a cambiarnos el puto fusil porque madre mía si que es un arma de largo alcance pero venga ahora vamos a hacerlo bien hostia que es la ¿cuántas balas necesito? coño se va a recordar que juego con comando porque estoy acostumbrado no coño otra vez esta aquí a ver esta vamos a probarla esta no la probamos vamos solo hay que dar 25 esto de recargar que locura vamos a pillar un arma de más alcance porque la mayoría de los putos de esto están al fondo oh esta no puedo mejorarlas venga vamos a darle una vez más y vamos a mirar lo otro no porque estoy disparando estoy concentrando a tope este me recuerda al juego que había ese del para capturar para recoger los hitos acordáis la venecia 16 segundos 5 tiri 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 pues 4 segundos ya está ya está yo he tenido bastante Vamos a mirar No, no, que no era aquí, coño Era el campo de tiro No, el campo de tiro no Aquí vamos a mirar Que es enfrentarse en combate, ¿verdad? Eso fue lo que veo Oh, como si fuera, hostia, como me recuerda esto Al primer Call of Duty El Modern Warfare, el 1 Humanos, ¿no? Vamos a poner humanos Creo que ahora me he pillado una escopeta Ah, esto es lo que quería yo Ah, vale, se puede mejorar aquí Personalizar, ¿ves? 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 ¿Ves que sí que se puede, Xavi? ¿Ves que sí que se puede? Este está apañado Esta la vamos a devolver Vamos a elegir una escopeta Vamos a elegir la gorda No, este es el fusil No me cuentes historias Vamos a pillar esta Que no la hemos visto personalizar ¿Con qué la vamos a personalizar? Una mira con un cargador ampliado Vale, pues mételo Total, es gratis Para probar Esto es como Pues eso, un pack de desarrollador ¿Cómo se puede mejorar el... A personalizar el de esto? Con una mira Que ya la tiene Y con la misión Y válvula de aire Equipada alta No pierde aire Oh, vale Vale, pues venga Vamos a meternos Venga, va, va Vamos a meternos Comenzar, ¿no? ¿Cómo hay que darle? Comenzar Coño Venga, vamos Coño Hijo de puta Quieto Quieto, quieto, quieto Coño Vale, gastas Gastas la mitad del cargador con esto ¿Qué son robots? Son personas, ¿eh? Chico, chico, chico Muerte ya, ¿eh? Joder Me han dado Te he metido Te he metido ¿Cuántos balazos? Ya, ¿no? Joder Ué, 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 ué Hombre Como arma no está mal Porque si le pillas Con toda la ráfaga entera Hace daño, ¿eh? Hace mucho daño Hostias, que mal Van muy blindados, ¿eh? Coño, hay a mí Recarga el arma Recarga A ver si lo podemos pillar con el No la he recargado, ¿verdad? ¿Te quieres recargar la puta arma? Es que tarda hasta el puto solo En recargar la arma Vamos a pillarlos con el Con el ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilito, ¿eh? Tranquilo Les estoy dando A ver Ahora no Ahora sí que te dan No jodas Coño Madre mía Pues suerte Que no la pillamos En combate Porque Pero mata de un tiro O eso O no le habíamos dado Las otras veces O ya le había dado Más de una vez Madre mía Es que tienes Tienes que Tienes que pensar La parábola Este le he dado ¿Eh? ¿Cómo puedes jugar con esto? ¿Can el El personaje? No, yo No, el Mierda Que me he quedado sin Sin oxígeno Bueno, sin el aire Mancha 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 ¿Sabes lo que pasa? Que el juego no está hecho Para jugar a este tío O sea, hay un rollo ahí Como si fuera un Call of Duty Quito Coño Me gusta la Oh Menos mal, hombre Es hijo de puta Me cago en la hostia Ala Come Come plomo, mamón Vamos a pillarlas Lo único bueno Es que es eso Es que Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cucu Hostia 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 Ah Me he muerto Por el fuego Último punto de control Vale Bueno Y hasta aquí El Vale Venga, va, va Que sé que os mola Joder, que mierda Ya no voy a girarme más paso Da un poco de miedo La tía esta En fin Vamos a dejarlo Un momento En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Perdonad Que el segundo capítulo de Pabell Haya quedado Un poco corto Pero al menos Bueno He querido rellenarlo Con el pack este de desarrollador Que esto no valía un capítulo Ni nada Simplemente Era para enseñarlo Y bueno Yo me voy aquí Que vosotros Esto no tiene nada importancia Me lo voy a Voy a distraerme un poco Así que nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Con el Vamos a poner el Diana Y vamos a dejar el de Camp Para el final Que sé que a muchos Os gusta Así que nada más Voy a averiguar Que hay detrás de esta puerta Si creo que es lo que hay Vale Hasta el siguiente vídeo Ya